Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Battlefield 1. Empezamos una partida, nos acabamos de unir en un modo de juego en el que tenemos que destruir una serie de telégrafos enemigos para poder progresar y acabar en definitiva con sus comunicaciones. Nos hemos unido a una patrulla y vamos a empezar con la opción. Este miembro del equipo está en combate, muy cercano al combate, nos recomiendan unirnos a él, a este en cambio sí. En este modo de juego creo que son 12 jugadores por equipo y efectivamente un total de 24. Vamos a tirarle un botiquín por si necesita efectivamente recuperarse de los impactos recibidos. Ahora necesitaría yo también que alguien me echase una manita para recomponerme de los balazos que me acaban de pegar, pero bueno, por lo que he comprobado en las partidas, por la emoción de la beta, de momento poca gente revive a los miembros del equipo. Claro que yo tampoco lo suelo hacer en estos momentos, tal vez porque estoy demasiado emocionado con el fragor de la batalla, pero bueno, es algo que tengo que corregir, que para eso están los escuadrones, para echarse una manita en la medida de lo posible y poder avanzar con más facilidad a lo largo del juego. Por ahí hay un tanque, vamos a ver qué botonera, sí, el 3 para... Vale, este lo hemos revivido, este también lo hemos revivido. Es interesante, con una jeringuilla enseguida, enseguida los ponemos a tono, no quiero saber qué es lo que tiene esa jeringuilla. Y no haremos muchas preguntas, pero vamos, los pone a tono. Este hombre necesita también un chute, ¿no? Ya, ya estás muerto, sí, ya estás demasiado muerto. Vale, vamos, vamos a pegar unos tiritos, eso es un caballo me parece. Y vamos a movernos un poco al frente, que es donde está el fregado. Y por ahí están silbando las balas, por ahí están silbando las balas, necesito un botiquín. No sé por dónde vienen las tortas. Vale, vienen de allí, de un francotirador. Hombre, un tanque, me gusta. Vamos a coger un tanque ligero, desplegar, y nos ponemos en marcha. Venga, con una de estas que yo llamo cafeteras, que bueno, son entretenidas. Vamos a ver dónde estáis, dónde estáis, que os voy a repartir unos cuantos regalos en forma de proyectil. No os escondáis, hombre, ¿no? No os escondáis. Ahí no sé si hay... Hay que alzar un poco el tiro. Mira, por ahí hay un candidato. No te escondas mucho. Ahí estamos. Uno fuera. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Recargando. Enemigo herido. Asistencia. Por ahí se ve gas mostaza. Tenemos los soldados unas máscaras antigás. Me imagino que dentro del tanque no necesitaremos ponernos nada. Que estaremos bien aislados. Pero en caso de que fuésemos a pie, tendríamos que ponernos la máscara antigás. Para no fallecer. ¿Dónde estás? No te escondas, hombre. Ahí estamos. Venga. Seguimos para adelante. Buscando nuevos objetivos como ese. Lo que he hecho yo de menos, sobre todo a la hora de enfrentarme a algún tanque, es... Pues un bazooka o algo un poco contundente. Algo un poco contundente para hacer frente a estos vehículos. Que, bueno, que es que me resulta complicado con las granadas anticarros destruirlos. Gas mostaza. Os digo que es gas mostaza. Porque era de lo más habitual en esta época. No sé si tengo el vehículo inmovilizado o qué. No sé qué pasa. Ahora sí se puede mover. Necesito que algún compañero se haga cargo de la destrucción de este telégrafo. Y yo la verdad es que no tengo intenciones de bajarme del vehículo. Más que nada porque está todo lleno de enemigos. Nos van de dejar un tanque que ofrece mucha ventaja en la batalla. Venga, reventadlo. Ya han puesto la bomba correspondiente en un telégrafo. Enemigo herido. Otro enemigo herido. Y asistencia que cuenta como muerte. Otro enemigo herido. Otro enemigo herido. Oye, la verdad es que... Con un tanque se pueden hacer... Auténticas... Bestialidades. Sector... Ocupado. Ahora hay que mantener la posición. nos hemos barrido del mapa no sé por dónde vendrán ahora, me imagino que por aquí a la izquierda tenemos ahora nuevos objetivos así que seguimos avanzando con nuestro flamante tanque a ver muchachos, déjame pasar que te va a venir bien que vaya yo en cabeza bueno, 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 bueno ya era demasiado, una pieza de artillería ahí enfrente ya era demasiado ha estado entretenido este rato con el tanque, hemos dado mucha guerra así que me puedo dar por conforme vamos a seguir con nuestra clase médico ofreciendo botiquines, jeringuillas de esas espectaculares objetivo B destruido venga, los tanques en cabeza los tanques en cabeza, protegiendo la infantería venga, avanzad, hombre oh, qué pasa, tenemos que esperar aquí atacar los objetivos objetivo A ahí está, vale estaba todavía pendiente eso de reventar objetivo destruido tenemos que mantener la posición mientras se prepara los siguientes objetivos todos bien, venga, el tanque como siempre digo delante, venga unos botiquines por si acaso venga, vamos a ello con coraje pero con cuidado que no nos peguen un tiro bomba plantada la leche, que bomba más bonita quieto, quieto, quieto quieto, quieto por ahí debe de haber algún francotirador que en cuanto asume la nariz me la va a tocar si por ahí se ven disparos objetivo B destruido sector cogido sector cogido nos queda solo un sector por caray venga, a por otra cosa eh, 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 eh vamos a curarnos un poquito venga, seguimos avanzando nos hemos repuesto de las heridas con nuestros compañeros de patrulla ahora habéis puesto ya por aquí la... si, ya habéis puesto la... ¿qué hay por aquí? uf, uf uf me pareció haber por aquí un enemigo ay, eso ha dolido bueno, como no me va a revivir nadie nos saltamos este paso y acompañamos aquí a nuestros compañeros otra bomba otra bomba puesta ahí a ver por dónde vienen los tiros que estoy desubicado bueno, victoria objetivos destruidos todos 10 de 10 bueno, pues una partida realmente entretenida ha estado... ha estado bien muchas gracias por estar ahí y nos vemos en otro vídeo hasta luego